Y a la derecha vamos a ver el pasivo y el patrimonio. La composición corriente y no corriente. La composición corriente nos indica que son las deudas u obligaciones del negocio en un corto plazo. Y los pasivos no corrientes son las deudas u obligaciones del negocio en el largo plazo. Y el patrimonio es la inversión de los socios. Vamos a ir a cada una de estas partidas. Ahora vamos a empezar con la revisión de todas las partidas que conforman los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Tal como lo indiqué en el bloque anterior, los pasivos son todas las deudas u obligaciones que tiene tu empresa. Y tenemos primero los pasivos corrientes. Es decir, son aquellos pasivos de corto plazo en los negocios. Y la convención contable indica un año. Es decir, son todas aquellas deudas u obligaciones cuyo vencimiento está hasta un año al cierre de un periodo. ¿Y cómo se ordenan los pasivos? Así como indicamos un determinado criterio de ordenamiento de los activos, también tenemos un criterio de ordenamiento para los pasivos. ¿Y cómo se ordenan los pasivos? Los pasivos se ordenan por su grado de exigibilidad decreciente. Exigibilidad decreciente. Es decir, lo más exigible primero y lo menos exigible después. La primera partida por excelencia, por lo tanto, está en los pasivos financieros. Son las deudas u obligaciones que el negocio ha tomado con alguna entidad financiera. Y tenemos una partida importante que viene después, que son las cuentas por pagar comerciales. Así como teníamos cuentas por cobrar comerciales, también tenemos ahora las cuentas por pagar comerciales. Es decir, son las cuentas de proveedores. Son todas aquellas obligaciones directamente relacionadas con el giro de tu negocio. Luego tenemos otras cuentas por pagar, remuneraciones por pagar, comisiones por pagar. Y tenemos también el componente de cuentas por pagar a entidades relacionadas, que se originan cuando tenemos alguna empresa económicamente vinculada. Y tenemos un rubro importante, que son las provisiones. Las provisiones, ojo, son las deudas u obligaciones del negocio que han sido estimadas por la empresa. Porque no existe una certeza sobre la cuantificación específica de la obligación, pero el negocio puede estimarlas con bastante confiabilidad con la data que pueda obtener de la misma empresa. Un ejemplo común de las provisiones son, por ejemplo, las vacaciones del personal que tienes en tu negocio. Independientemente de la programación estimada o del calendario de vacaciones, el negocio puede estimar con certeza las vacaciones que han sido ganadas por tu personal y que al momento de una liquidación tendría la responsabilidad de pagarlas. Por lo tanto, esta responsabilidad hay que reflejarla como cualquier otra responsabilidad en el negocio. Luego tenemos, como pasivos no corrientes, básicamente también las mismas cuentas del pasivo corriente. Pero hay un componente que nos llama la atención, que son los ingresos diferidos. Los ingresos diferidos también se le conocen como ingresos cobrados por anticipado y hacen referencia al adelanto de clientes. Es decir, son las cobranzas que el negocio puede recibir por un producto o servicio que aún no ha entregado. Así como teníamos en los activos gastos diferidos, ahora en los pasivos vamos a tener ingresos diferidos. Es decir, ingresos postergados. ¿Y por qué es un pasivo? Porque son cobranzas que el negocio recibe por un producto que aún no entrega o un servicio que aún no presta. ¿Y qué negocio tendría la obligación de devolver en caso no se entregue finalmente el bien o el servicio?